Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos con Ebe de Bonafini, Presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Le voy a hacer una pregunta. Ebe, ¿qué le dirías a los jóvenes que están con mucha lacitud, defraudados con este gobierno, para levantarlos? Primero que hagan política como parte de la vida. La política es la mejor acción del hombre, es la que dignifica, es la que te hace mejor persona. Y hacer política es tomar conciencia. Primero de nuestra propia clase. La política no es un camino para un puesto. La política no es un camino para ser concejal, ni para nada. La política es un camino para ayudar a los demás. La política tiene que ver con la solidaridad, y tiene que ver con la nobleza del político, y tiene que ver con que el político no traicione. La solidaridad y el no traicionar es una parte muy importante de la política. Y los jóvenes tienen que aprender a juntarse, a hablar con sus padres. Los padres siempre dicen que no hagan política, que estudien. Sí, hay que estudiar, pero también hay que hacer política. Pero no se peleen con sus papás. Traten de convencerlos, traten de que hagan cosas como ustedes, porque es la mejor manera de vivir. El amor es lo que nos hace más fuertes. Tenemos que ser valientes, tenemos que defender al otro como si fuéramos nosotros mismos, o más que a nosotros mismos. Y cuando hay gases, sí, bueno, aprendamos a llevar los elementos para que no nos asfixiemos tan fácil, pero no dejemos de ir a los lugares donde nos necesitan. Y otra... Las madres teníamos un cantito en la época primera cuando nadie nos acompañaba. Súmese, súmese, porque el próximo es usted. Muchísimas gracias, Eben. Un gusto. Próximamente, Eben, Derribando Paradigmas, sábados 20 a 22 horas. Hasta luego.